¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorolía! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu Y como veis estamos en Pueblo Paleta ¿Y por qué estoy en Pueblo Paleta? Porque vamos a ir a Isla Canela, ¿vale? Y el camino más corto para llegar a Isla Canela Es este de aquí, ¿vale? Hay dos rutas, al igual que para llegar a Ciudad Fucsia Podemos ir por este lado de aquí Eh... a ver, ¿dónde está el mapa? Vale, aquí tenemos el mapa, podemos ir desde Pueblo Paleta Para abajo, eh... Que llegamos a Isla Canela O desde Ciudad Fucsia, eh... por la parte de abajo Podemos ir, eh... cruzando también Bueno, pasando de largo las Islas Espuma Podríamos llegar hasta Isla Canela Creo que... Creo que deberíamos ir por aquí Creo que deberíamos ir por aquí Y... quizá lo que podríamos hacer es ir, eh... Bueno, estoy pensando Estaba pensando que podríamos ir desde aquí Y ya continuar por aquí y llegar a Ciudad Fucsia Aunque tampoco es malo el recorrido de iniciar en Ciudad Fucsia Venir por todo esto Eh... llegar a Isla Canela Y ya, llegar a Pueblo Paleta Ciudad Verde, la octava medalla Y continuar por aquí la Liga Pokémon No había pensado en esa opción, eh... No es mala opción No es mala opción Vamos a irnos a Ciudad Fucsia Sí, sí, sí Vamos a irnos a Ciudad Fucsia, venga Pues nada, tenía pensado empezar desde aquí Desde Pueblo Paleta Pero no Nos vamos a ir a Ciudad Fucsia Desde allí Vamos a... Vamos a iniciar este recorrido Por estas rutas De agua, ¿no? Estas rutas que son varias, eh Son rutas 19, 20 Y... Y ya está No sé si hay alguna más, la verdad Bueno, vamos a ir con... Con Pikachu No sé por qué volvamos con Pikachu teniendo un Charizard Pero bueno Así está la cosa Y nos vamos a meter aquí en el agua Vamos a usar El... La tabla de Surf Vale, y aunque tengamos a Charizard Vamos así, ¿no? Que... A ver, tiene sentido Tiene sentido que vayamos así, la verdad De hecho, no he probado con Charizard a irme por aquí Eh... Pokémon de agua Pokémon de agua Pentaculo, Stardew Vamos a atrapar Pokémon de agua, tío Hoy va a ser un episodio de capturas Y... Tenía pensado comprar Oscurve, tenía pensado comprar Eh... Pokéballs, Ultragols Pokéballs no Tenía pensado comprar Ultragols Pero no las he comprado Porque se me ha olvidado, la verdad Se me ha olvidado Vamos a ver si con Pokémon podemos capturar estos Pokémon Por favor, no os pongáis muy pesados, tío No os pongáis muy pesados Tenemos aquí a Tentacool Venga, genial Venga, la segunda, un genial Está... Está así en un... En un tono bastante oscuro Pero... Sí Gracias, Tentacool Eh... Vale, pues capturamos a nuestro primer Pokémon de agua Bueno, a ver No se ponía más Pokémon de agua Pero sí es el primer Pokémon que capturamos del agua Eso sí Del mar Tenemos aquí a Tentacool Vale Agua veneo, ya lo sabéis Es un Pokémon interesante, ¿vale? No lo vamos a tener en el equipo Porque evidentemente tenemos a Blastoise Pero es un Pokémon bastante interesante Aquí Magikarp Tenemos ahí a la derecha un... Eh... No, este es Staryu A la derecha tenemos a Magikarp Vale, vamos a decir las cosas bien Pero no voy a atrapar a Magikarp Ya tenemos uno Excelente a la primera Staryu No se va a capturar Ah, pues sí Ah, pues vale, perfecto Atrapamos a Staryu Ahí está Otro Pokémon de agua que no teníamos Registramos en la Pokédex Ahí veis que van ganando experiencia y tal Perfecto Y no nos queda mucho más Nos queda Golding Y nos queda Horsea No nos queda más ¿En qué momento he salido del agua? No sé Creo no haber salido del agua Pero bueno Vamos a tener combates Vale, vamos a encontrar aquí Nadadores ¿Qué lleva de primeras? Lleva Mr. Mime, creo No sé a qué nivel va a estar esta ruta, la verdad No tengo ni idea Modelo Alicia te desafía Saqué a Goldak Vale, le vamos a sacar a Goldak Agua Goldak Goldak Gana el tipo Psíquico No estoy seguro de si gana el tipo Psíquico Así que le vamos a hacer brillo mágico Que es tipo Hada Nivel 41, eh Están Están a un nivel Interesante Vale, bostezo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque paso evidentemente del bostezo Paso muchísimo de gastar un despertar Vamos a sacar a Pikachu Pikachu con... En esta ruta Se la haría muy fácil Vale, pero vamos a ir cambiando Vamos a ir usando a Mr. Mime Que ahora mismo es el que está más bajo Usaremos también un poco a Venus Supongo Psicorrayo Pikachu y del ataque Sin comentarios Pika Turbo y Goldak fuera Vamos a ver qué más nos tiene Vamos a ver qué más nos tiene Tendrá algún poco de agua, ¿no? Algún Starmie Un Seekin quizá Un Sidra Creo que no hemos visto ningún Sidra aún Cloyster Cloyster, claro También está Seller Pero bueno, Seller es agua hielo También Sill Supongo que es un poco como que aparecerán en... En las Islas Espuma Vamos con Rayo Vamos con Rayo Cantolado Cantolado ¿Es más rápido o tiene prioridad? Nada Tiene prioridad al Cantolado, ¿verdad? Sí Tiene prioridad seguro Vale, igualmente ha caído un Rayo Cloyster Así que sin problemas Como digo Seller, Cloyster Y Silly Digon Supongo que aparecerán en las Islas Espuma No creo que los encuentre aquí en el mar De hecho puede que aquí en el mar No encuentre tampoco a Goldeen O Horsea Hay Tentacles Hay Stardust Hay Magikarps Ni idea Estas aguas son traicioneras Sí, lo que tú digas Vamos a ver que nos lleva este personaje Alejo Alejo Nos lleva un Pokémon Que es un Poliwild Vale No es un problema No es un problema Ni mucho menos ¿Tenemos a Poliwag? ¿Hemos capturado algún Poliwag? Me surge la duda ¿Hemos capturado algún Poliwag? No lo sé No lo tengo claro Vamos con Psíquico Tiene esta por favor Y tiene muy buen ataque especial Mr. Maim Así que he caído un golpe Ostras Pues no lo sé No sé si hemos atrapado algún Poliwag Supongo que sí ¿No? No lo tengo nada claro Bueno, da igual Si no lo tengo Ya lo capturaré Cuando me haga falta Mira, un Tentacruel por allí Vamos a intentar atraparlo Venga Vamos a intentar atrapar este Tentacruel ¿Qué pasa, Kruk? Tentacruel pequeño Vamos a... Para Tentacruel sí vamos a usar una Ultra Ball Como digo Tengo 17 Compré 100, ¿eh? Compré 100 Pero cuando estuve leveando Para... Para evolucionar al Cubone en Marwax Pasó esto Y veis que tengo muchísimas vallas Las vallas se consiguen en el camino de Pokémon En las zonas esas de flores Van apareciendo vallas Se regeneran todo el rato Y estuve cogiendo bastantes ¿Vale? Bastantes son 60 Frambus Que no sé cuántas tenía Si tenía a lo mejor 5 o algo así A ver, Tentacruel Tío No, tío Ya he fallado dos Ultra Balls Una con el movimiento de mierda Venga ya, tío ¿Vas a atacar cada vez que te la lance o qué? Vaya tela, tío Tres Ultra Balls he fallado Tenía 17 Me quedan 14 Bueno, no Tres he fallado Uno he lanzado Con Genial Con Vaya Frambu Con Ultra Balls Y se escapa La última, eh La última, en serio La última Mira, si no te capturas de dos Paso de estar aquí media hora Para capturar a un Tentacruel Pudiendo evolucionar a un Tentacruel Es algo muy fácil y muy sencillo No me hace falta subir de nivel No me hace falta capturar un Tentacruel Tres A la mierda Afuera No me interesas Adiós Paso Paso, tío Es desesperante De verdad Es completamente desesperante Capturar Pokémon en este juego A mí me parece desesperante Vamos a ir nadando por aquí A ver si encontramos algo Eh, lo que digo Goldín y Shiki Eh, bueno Goldín y Horst Sí, que son los que me faltan Tiene pinta de que no los voy a encontrar por aquí Así que puede ser que me tire un repelente Porque pasa de estar capturando estos Pokémon Porque son una mierda Son una mierda, tío Es una mierda capturar Pokémon De verdad Es muy desesperante Sí No, pero no me van a sacar No me voy a encontrar un SIL Ni de coña aquí en el mar Ni de coña Vamos con... Vamos con Psíquico Vamos con Psíquico para este SIL Tiene a Quaget Claro que sí Ahí está Ataque de prioridad Maravilloso ¿Iba a caer de un golpe? Sí, iba a caer de un golpe Es un SIL Si fuese un Diogon No, pues no caer de un golpe Pues no caer de un golpe Vamos a meter un brillo mágico ¿Me va a hacer otra vez Ataque de prioridad? Sí Dos ataques de prioridad A Quaget y Cantolado Mira, para variar Uno agua, otro hielo Perfecto Nos llevamos todos golpes Este SIL Porque sí Y vamos a ver Qué más nos tiene este nadador Pero me ponen muy nerviosas Las capturas estas De verdad, tío Con Ultrabol Con Genial Con Vaya Frambu Y no se capturan los Pokémon De verdad Es un poco Desesperante Me van a sacar un Sidra Voy a seguir con Mr. Mine No creo que Sidra Tenga ningún ataque de prioridad Tampoco sé si va a caer De un Psíquico Pero no lo vamos a intentar Psíquico para este Sidra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y lo mato con golpe Vale, bien Vemos que Sidra No es un Gran defensor especial Blasto y sube al 49 Vale Sanzas al 52 Y lo siguiente es Otro SIL Voy a cambiar a Pikachu Que le me ha dado un Pika Turbo Que tiene en prioridad Que es súper eficaz Que va a ser crítico Y que lo reviente de un golpe De verdad Voy a intentar relajarme Vale, porque queda todavía Mucho episodio Pero es que tío De verdad Me pone muy nervioso El tema capturas Tío Me pone muy nervioso Porque Es demasiado difícil Tío Es que Vengo a jugar a Pokémon GO Estaba jugando Pokémon GO Y no es tan difícil No es tan difícil De verdad No es tan difícil Atrapar Pokémon Puedes atrapar Pokémon en rojo Con una Poké Ball Simplemente Y aquí no Aquí En amarillo Con una Ultra Ball Con Frambu Con un Genial Y se escapa Es que es bastante Es bastante Desesperante Vale Ya he obtenido Tres Poké Balls Perfecto Vámonos Vámonos Y es que aquí Tío Esto está demasiado abierto No sé Hay entrenadores Por ahí perdidos Veis Es que hay entrenadores Por ahí perdidos Iba para el de arriba Pero bueno Me ha parado esta de aquí Vale Si ha venido aquí Nadando con los amigos Muy bien Perfecto Hay bastantes Si combates aquí Igual me salto Algunos sin querer Porque es un poco Están un poco dispersos Un poco Un poco bastante Vaporeon Vaporeon es un problema Vaporeon aguanta un psíquico Pero vamos Aguanta uno Y espero que No aguante dos Si Aguanta dos Me mete surf Defendemos bien Me ha hecho crítico Algo No, no me ha hecho crítico Es que Vaporeon Tiene un ataque especial De la hostia Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar Vamos a sacar a Venus Y le metemos un Megagotar Va a aguantar un Megagotar La idea es que no aguante dos La idea es que no aguante dos Y bueno Algo nos curaremos Problema Que este Vaporeon Puede llegar a tener rayo hielo Espero que no Espero que no A ver Si fuese un combate Un combate importante y tal Tendría rayo hielo seguro Pero este no tiene Ese no tiene Me hace falta que es rápido Porque todo lo que tienes Es tipo agua Y de un Megagotar cae No esperaba que fuese a caer de uno Pero mira Ha caído Pues perfecto Nos recuperamos enteros Y Continuamos Con esta Magnífica ruta acuática Sube el nivel Mr. Maya Al 46 Vale Se va poniendo ya El nivel del resto del equipo Estoy agotada Muy bien Lo que tú digas Tres Pokéballs Me da igual Tengo repelentes ¿Verdad? Voy a usar repelentes Voy a usar repelentes Porque aquí no van a salir Horses Ni de coña Aquí no van a salir Saldrán en otras partes De hecho recuerdo La Pokédex De Pokémon Rojo Juego Y Verde Hoja Que te lo dividían En Pokémon De agua dulce Y Pokémon De agua marina Pokémon que podías capturar En el mar Como es el caso aquí De De los Pokémon que habéis visto De Magikarp De Stardew De De Tentacool Y supongo que los de agua dulce Pues serán Horses Y serán Serán también Golding Seeking Revolución Sí, de datos Supongo que también Y no sé si alguno más Le hemos metido un psíquico A Mr. Maya Con cascada Nos revienta No sabía No sabía Si iba a reventar A Yara 2 Un psíquico Ya hemos visto que no Y Yara 2 Estaba claro Que con golpe Nos iba a reventar He confiado En que de un psíquico Lo matábamos No lo hemos hecho Así que hay que sacar a Pikachu Y nada Pues Pikachu Pikaturgo Y fuera Es por 4 Es por 4 Es un ataque de prioridad Somos más rápidos Y fuera Fuera, vale Pues deberíamos revivir A Mr. Mike Vamos a seguir En esta ruta No sé si con Menú O con Pikachu Es que son muchísimos combates Yo creo que lo mejor Es ir con Pikachu Lo mejor es ir con Pikachu Sé que está a bastante nivel Y todo eso Pero Es que al final Es lo más rápido Ir con Pikachu Porque es que son muchísimos combates Los que hay en esta ruta Vamos a meter un revivir A Vamos a meter un revivir A Mr. Mike Y ya está Metemos un revivir Para tenerlo ahí Subiendo de nivel Y fuera Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Por la derecha Nos hemos dejado Algún entrenador Por aquí creo ¿No? A ti me he enfrentado No sé tío Es que estoy por ir Pegado a los bordes Tío A ver si No sé A ver si no me dejo Ningún entrenador Contra ti He luchado No Joder Se tiene que venir Nadando hasta aquí Tío Porque no luchan Desde lejos Es algo que no entiendo Ha dicho Que medio de transporte Más chulo Bueno Estamos en una tabla De surf No está mal No está mal La verdad Modelovania Saca Seal Vale Vamos a sacarme Un Seal El Seal Va a caer De un Pikachu Es lo que digo Con Pikachu Va a ser rápida Esta ruta Quiero que sea rápida Esta ruta Tío Ya hemos tenido Muchos episodios De enfrentarnos A mil entrenadores No quiero que este episodio Sea así también Aunque en parte Va a serlo Seal fuera Y tiene otro Pokémon Saqueme otro Seal Saqueme otro Seal Te reviento un Pikachu Y fuera tío Lo solucionamos rápido Seeking Bueno Seeking Te lo compro Espero Espero comprártelo Vamos con Rayo Este Seeking No va a tener Nada de prioridad Si Si tiene Ataque rápido Eso es para molestar No es para otra cosa Seeking fuera Seeking fuera No estaba seguro De matarlo de un Pikachu Y por eso he hecho Rayo Y me tengo que llevar Un ataque rápido De Seeking Seeking Con ataque rápido Yo creo que este ataque Y No he visto a este Pokémon Hacer este ataque La vida En serio No he visto jamás A un Seeking Hacer ataque rápido Hola ¿Contra ti he luchado? Eh... Si Dice que elegiría Lapras Para subirse Para ir por el mar Bueno Tenemos aquí A otro entrenador Otro nadador El problema En esta ruta Es que es demasiado grande No se ve entera No se si me estoy dejando Un entrenador Eso no Creo que no Nadador Darío Te desafía Saca Goldak Goldak No va a tener ataque rápido No va a tener nada de prioridad ¿Verdad? No va a tener Aquajet Ni nada raro ¿Verdad? Game Freak No va a tener Goldak Nada raro No No tiene nada raro Rayo Y Goldak En principio Cae de un golpe Pikachu está bastante roto Y Rayo También está bastante roto Y Pikaturgo También está bastante roto Así que esta ruta En general va a ser fácil Gyarados Vale Continuemos Gyarados No va a tener ataque rápido No va a tener nada raro ¿Verdad? No Ni de coña Gyarados Ni de coña Ni de coña Rayo y fuera Es por 4 Y Gyarados fuera Vale Otro combate más que ganamos Sacamos nivel y eso Pero es que Aunque no sacasemos nivel Aunque estuviésemos a nivel parecido Pikachu Es que Va sobradísima Va sobradísima aquí Vale Más Pokéballs Me podéis dar Supers Me podéis dar Ultraballs ¿Creéis que a Pokémon de nivel 40 Los puedo atrapar con Pokéballs? De verdad No entiendo Está bien porque al final es regalado Te lo compro Te lo compro Vale Son objetos que te regalan y tal Pero Tío Para regalarme Pokéballs No me regales nada En serio Es que de verdad No sé No sé tío Es que estas alturas Una Pokéball No te vale de nada Wartortel Wartortel No esperaba un Wartortel Pekatulbo ¿Esto para qué? ¿Cuál es el objetivo De meter una protección En el primer turno? No ¿Cuál es el objetivo De meter una protección En el primer turno? Sí venga Otra vez protección Pero a ver Wartortel ¿A qué juegas? ¿A qué juega la nadadora Está haciendo protección Dos veces seguidas? ¿Qué pasa? ¿Va a estar todo el combate Protegiéndose? No sé No tiene sentido Vale Pikachu cerca de 52 Charizard Nivel 50 Hombre Importante en el siguiente gimnasio Va a ser Blastoise Realmente El único Blastoise Pikachu es neutro Podría hacer Cosas Ah bueno Es neutro Pero tienes al Pika Surf Bueno Pikachu podría ser interesante Realmente para ese combate Contra Contra Blaine Voy con Pika Turbo ¿Vale? Porque Starming puede tener Rapidez o algo de eso Y paso Pika Turbo Cae de un golpe Vale Perfecto Y continuamos Vamos con esta maravillosa Ruta 20 Creo que estamos ya Pikachu sube al 52 Junto con Sunslash El Pokémon Con más nivel del equipo Y ahí veis las estadísticas Que para ser un Pikachu Están avanzando bien De hecho Tiene los 6 IVs perfectos Pikachu El Pikachu este es perfecto Supongo que Que todos los Pikachu En general Estos serán perfectos Quizás Charizard No sea el mejor Pokémon Para ponerme aquí Pero bueno Repelente dejado Surtir efecto No de momento No voy a ponerlo He visto que en la isla De ahí al lado Había un objeto ¿Cómo llegó hasta ahí? No lo sé A ver Charizard Lo siento mucho Pero ahora mismo No es el momento De ponerte aquí Mete la Pokéball No voy a ponerme a nadie Hola ¿Qué tal? Servicio ambulante De administración De objetos curativos Aprovecha nuestra oferta No me debéis nada Invito a la casa Anda mira Vale Pues nos han regalado aquí Bueno nos han curado Nos han curado de gratis A otra zona Ah pero Que no puedo avanzar aquí A ver Jodas Pensaba yo que se podía llegar Desde aquí A isla canela No se puede llegar A isla canela No No se puede llegar A isla canela Por aquí Pues pensaba yo que sí Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a A la otra parte Vale Hay dos entradas A las islas espuma Unas por aquí Otras por el otro lado Supongo que la de aquí La de este lado Que acabamos de llegar Es la de Llegar a la cueva de Articuno Pues nada Pues tenemos que ir A Pueblo Maleta Decía yo de empezar El episodio de allí Vamos a tener que empezar El episodio de allí Porque No podréis La canela de otra forma Vámonos a Pueblo Maleta Nos han curado Que bueno Pues es un Es un detalle Y Lo siguiente Es Bajar por aquí Pues por aquí también Va a haber bastantes Entrenadores Pues al final Hoy va a ser un episodio De combatir Contra cientos Entrenadores Y de atrapar Dos Pokémon Porque hemos intentado Atrapar al tercero Y no Aquí hay hierba alta Aquí salían Tangelas No sé si he capturado Algún Tangelas La verdad Vale Tírame al agua ya Porque si no se piquen Venían Vale Vámonos Pikachu Bien Vale Por ahí como digo Creo que salían Tangelas Pero No han salido No salen No salen ahora O no sé si he atrapado Yo a Tangelas La verdad Hay una instructora Ahí Hay pescadores Tenemos a Pikachu Curado Vamos a salir Con Pikachu Vale Quiere saber Si los Pokémon Pican Creo que ha preguntado No sé Me da igual ¿Quién eres? Pescador Ronaldo 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 Nazario Ronaldo Nazario Me va a sacar A Sidra No es un mal Pokémon Sidra Pero va a caer De un golpe Nivel 42 Más o menos No, más o menos No, es el mismo nivel Que tenía en la ruta anterior Vamos con Rayo Y fuera No voy a poner a Mr. Mine Vale, es que Mr. Mine Debería subirlo un poco más Pero da igual Vamos a ir con Pikachu Que me quiero quitar Esto combate rápido Tío, me gustaría Llegar ahí A Canela hoy No sé si lo vamos a conseguir Porque hay un pescador aquí Hay un pescador ahí al lado Hay una instructor aquí No sé yo cómo va a estar el tema De llegar a Isla Canela La verdad Y ahora 2 Nivel 42 también Vamos con Rayo Y ahora 2 Que va a caer de un golpe Por 4 De efectividad Del eléctrico Fuera Me gustaría que los combates Fuesen un poquito más rápidos Tío Me gustaría poder Avanzar los combates Tío Pero no No se puede Tío, no se puede Venus un nivel 50 Que sí, que muy bien Sácame de aquí ya Por favor Venga Tres Pokéballs Sí, muy útiles a estos niveles Es el Ajo que vale Vámonos a la otra isla Esta de aquí al lado Que hay un objeto Y que este pescador Va a querer luchar Pero vamos 100% Ya os lo digo yo ¿Qué tenemos aquí? Una hiperpución No sé nada del otro mundo Hola, ¿qué? Sí, sí, sí Lo que tú digas Otro combate más Dime que solo tienes un Pokémon Por favor Tiene 6 Pokémon Claro que sí Venga Va a tener un equipo entero De Magikarps ¿En serio? Quizá Podríamos sacar otro Pokémon ¿A qué nivel? Nivel 42 Vamos a ir con Picaturgo Reventando Magikarps Creo que lo mejor es Picaturgo Aunque son Magikarps No sé yo si con otro Pokémon Tengo algún ataque Para reventarnos un golpe Realmente No lo tengo claro Así que vamos a seguir con Picaturgo O no, tío ¿A qué nivel tenemos a Blastoise? Nivel 49 Voy a sacar a Blastoise Porque va a ser importante Blastoise En el siguiente gimnasio Y no sé Pues voy a meter Pulsos Umbrío O Pulsos Dragones Voy a meter Pulsos Dragones No sé cómo van de potencia Creo que van iguales de potencia O algo así Pulso Dragón para Magikarps A ver Dime que lo matas un golpe Es Magikarps No tienes esta para favor Pero es Magikarps Gracias Vale, pues nada Con Blastoise vamos a ir Reventando estos 6 Magikarps Venga, que sí Experiencia Todo lo que tú quieras Venga, otro Magikarps Vamos a seguir luchando Saca Magikarps Bien, muy bien 6 Magikarps Este tío solo te hace perder el tiempo De verdad 6 Magikarps No te dan experiencia Apenas Y no te van a ganar un combate 6 Magikarps De hecho es que no me van ni a golpear Este combate no vale para nada ¿Por qué está este combate en el juego? En serio No sé por qué está este combate en el juego Pero Me parece Me parece lamentable Magikarp Tienes 6 Magikarp Podría ser que por lo menos Algunos Aini Y por lo menos tienes Algún incentivo Para hacer este combate Pero vamos a sacar 6 Magikarp Normales A nivel 42 Y que ni siquiera van a golpear Porque son Pokémon de mierda Y que no me dan experiencia Que no me dan nada Otro Magikarp Venga, solo quedan dos Rápido tío Por favor Me gustaría poder avanzar estos combates Ya lo he dicho antes Pero Pero no se puede No se puede avanzar los combates Pulso dragón para Magikarp Venga Después de esto Ya solo queda uno Venga Ahora es cuando saque a Giardos No, ni de coña No, no creo Queda un Pokémon Es Magikarp ¿Vas a estar al mismo nivel que el resto? Sí, ¿verdad? Sí No es Aini No es nada especial por ser el último Pulso dragón Magikarp Fuera Nos vamos a enfrentar a la instructora Vamos a ver qué es lo que tiene Supongo que tendrá algún Pokémon de agua Y a ver qué MT nos regala Entiendo que nos va a regalar un MT Puede regalarnos también Caramelos Pikachu Pero confío en que nos regale un MT Porque Caramelos Pikachu ahora mismo No es que me hagan demasiada falta Vamos a tirarnos aquí al agua Y vamos a luchar contra la instructora Que a ver qué me dice Oye, tú no llevas por casualidad Es la canela Me aburro de lo lindo ¿Te interesaría entrenar conmigo? Sí, venga Que sí, que sí Lo que tú digas Después del combate de los seis Magikarps Que nos ha tenido aquí un rato retenidos Vamos a enfrentarnos a la instructora Toñi Tiene tres Pokémon Y el primero es Machoke Si hubiese abierto con Mr.Mai Me habría venido muy bien Pero no He abierto con Pikachu Machoke al 44 Vamos con PikaPikado Vamos con PikaPikado A ver qué le quitamos a este Machoke El ataque este mola, tío Con los globos Y después tirándose Mola bastante ¿Qué me hace Machoke? Demolición Un ataque bastante potente Me ha quitado, eh Me ha quitado Me ha quitado lo suyo Vamos con Picaturgo Y Machoke fuera Vale, Machoke fuera Vamos a ver qué más tiene Este combate, tío Por lo menos ya salimos un poco De los tipos de agua Que se agradece ¿Qué me tienes, instructora? Jinx Vamos con Charizard Vamos con Charizard Contra esta Jinx Y le vamos a meter un lanzallamas Bastante interesante No caerá de uno Pero sí de dos Venga, vamos a ver a Charizard en acción Claro que sí Lo hemos visto antes Que estaba yo subido en él Pero ahora lo vamos a ver en combate Por primera vez en este episodio No voy a utilizarlo en este episodio A Sunslash Ni Ni a quién He dejado, creo, un par de Pokémon Sin utilizar, ¿no? No, Venusaur lo ha sacado Acabo de sacar a Charizard A Blastroi también Mr. Mike, Pikachu No, no Pues el Sunslash El único Pokémon Que no voy a utilizar En este combate A no ser Que sea Necesario Contra el último Pokémon Que no sé cuál será Jinx debilitado Charizard Charizard sube de nivel Bueno, sube de experiencia Mejor dicho Y me va a sacar por último A Kangaskhan Vamos a seguir con Charizard Que tiene Demolición Que es el mejor ataque Que tenemos contra los tipos normal Vale Kangaskhan de todas formas No creo que tenga nada De tipo roca Ni mucho menos Hay que tener cuidado Con los tipos roca Porque son efectivos Por 4 contra Charizard Puño mareo No me confundas Gracias No me he confundido Le hemos quitado A mitad de vida Así que con esta Segunda Demolición Reventamos a Kangaskhan Vencemos a la Instructora Y vamos a ver Si hay suerte Nos dan una MT A ver que MT nos puede dar Qué fuerte Qué pasada Sí, muy bien 4.500 poké dólares Dame una MT Qué pasada ¿De dónde has salido? Toma este Toma esto que te lo has ganado Puño hielo En serio En serio El puño hielo es buen ataque Es evidente que el puño hielo Es buen ataque Pero es que tenemos a Sandslast Tipo hielo a cero Que ya tiene el puño hielo Vale, por eso No es algo que me interese ahora mismo Demasiado ¿Tú qué haces aquí? Va con una chaqueta de árbol, tío Vengo aquí a nadar Porque me da la gana Sí, muy bien No te he preguntado Por qué has venido aquí Solo quiero luchar contigo Y vencerte Calvo Isaías te desafía Tiene dos Pokémon Un Raticate Me importa poquísimo Este Raticate Va a hacerme ataque rápido Pero yo voy a hacer rayos Oh no, mira Voy a hacer el Picaturbo No sé si lo voy a matar De un Picaturbo Pero me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque este Raticate Va a hacer ataque rápido Clarísimamente Mátalo No Golpe bajo Ah mira Pues ha usado golpe bajo No ha usado No ha usado ataque rápido Pero bueno Da igual Picaturbo de nuevo Y Raticate Fuera Otro Pokémon más Queda ¿Qué? ¿Qué me vas a sacar? Me va a sacar a un Arbok Lleva la chaqueta de Arbok Podría sacarlo perfectamente Sandblast al 53 Muy bien Onix Vamos con Blastoise Podría sacar a Benusur con Megaotar Pero vamos a sacar a Blastoise Yo creo que Blastoise va a ser más rápido Que Onix Y le vamos a meter un Surf a este Onix Que lo vamos a reventar Es por 4 Es por 4 Y te vamos a reventar Onix Nivel 42 Surf Y fuera Somos rápidos Y el Surf Lo revienta seguro Vale Pues este combate también lo tenemos hecho Hay un nadador por ahí a la izquierda Así que vamos a ir directamente a por él Tío Vamos al combate en combate Hoy tío No quería que fuese hoy un episodio de combates Pero es que No sé Me ha roto lo de las Islas Espuma Tío No recordaba que no se podía pasar Pensaba que sí tío Pensaba que sí Pero no Vale Vamos al nadador este Que hay aquí a la izquierda Y no sé cuántos entrenadores quedarán tío Espero que no sean muchos Venga nadador Venga Sí Sí Muy bien Todo lo que tú digas ¿Cuántos focos tendrá tío? Dime que tienes uno por favor Por favor Dos Bueno no son muchos Sí Vale Seed que ha dado un golpe Eso está claro Y espero que el siguiente también que haya dado un golpe A ver Vamos con Picaturbo Y este Seed Que va a ir Fuerísima Va a salir Fuerísima Venga Segundo Pokémon Tío Rápido ya Venga Que sí Que sí Que toma ya Golpe crítico Se ha debilitado Venga Saca el segundo Venga Saca el segundo Experiencia Muy bien Todo Seedra Venga Seguid luchando Seguid luchando Rayo para Sidra Y Sidra Fuera tío Rayo Y Adiós Sidra Vale Vamos al siguiente combate Si es que hay siguiente combate No lo sé Espero que sí haya Bueno Espero que no Espero que no Por mí que no haya más combates Ya tío Llevamos ya demasiado Venga Venga Tres Pokéballs Todo lo que tú quieras Me dejas ya avanzar Por favor Sí Gracias Vale Aquí hay un pescador Aquí hay un pescador Y un objeto Que es una piedra Agua Vale Así me ahorro comprarla Hola Sí Quédate conmigo Hasta que piquen Sí Lo que me faltaba a mí ahora Quedarme aquí A pescar contigo ¿Qué me tienes? No me saques Eseis Magikarp Por favor Filomeno Tentacruel Vale Tentacruel Venga Un poco más de calidad Tío Que vemos aquí Tentacruel Rayo Supongo No sé si es más de ofensivo físico Especial La verdad Ha caído de un rayo Que es lo que cuenta Tentacruel Fuera Al haberme sacado Un Pokémon evolucionado De primeras Supongo que el segundo También será Algo así potente Un Starmie quizá Que se puede capturar por aquí Gyarados Mira Starmie Tentacruel y Staryu Son los Pokémon que salen Pues me saca A Tentacruel y a Starmie Tiene sentido Tiene bastante sentido Voy con Picaturgo Creo que reventamos Antes a un Starmie Picaturgo Y así me ahorro Que pueda tener rapidez O algo así Picaturgo para Starmie Fuera Bien Venga Listo Otro combate menos Golpe crítico Que sí Que este golpe siempre da crítico Ya lo sé Ya lo sabemos todos Eh Mr.Mime 47 47 Vale Bien Supongo Sí Hemos pasado el rato Sí Bueno Tú has pasado el rato Yo estaba aquí Con ganas de quitarte ya de en medio Más nadadores Verdad tío Más nadadores Más islas tío Hay un marín de todo ahí No sé si eso es isla canela ya No tengo ni idea He conseguido mis Pokémon en el mar Sí Están nadando Supongo que sí A ver No tiene por qué Pero Pero es una posibilidad Nadador o mar Te desafía Venga Desafíame Desafíame Nadador o mar Tentacool Tres Pokémon Mira Con Tentacro Él no me ha jugado al Picaturgo Con Tentacool Sí Es Tentacool Tentacool seguramente se va a caer Sí Cae Gracias Igual tiene a Tentacool Staryu y Magikarp Ya que me está diciendo Que las ha conseguido en el agua Tendría bastante sentido ¿Verdad? Tendría bastante Bastante sentido Pues no Pues tiene Goldack Pues no sé dónde ha sacado este Goldack De aquí no De aquí del agua no Eso está claro Un Pokémon de agua Sí Lo ha conseguido en el agua No Rayo para Goldack No tiene nada de prioridad Y va a caer de un golpe Gracias Y le queda Un tercer Pokémon Que no sé lo que va a ser ¿Qué va a ser ese tercer Pokémon? 364 puntos experiencia Muy bien Y me va a sacar un Tentacool Vale Tentacool Hemos visto antes que cae un rayo Así que seguimos con Pikachu Que se ha hecho esta ruta entera Bueno no se ha hecho entera Porque no hemos acabado con la ruta Pero Lo que llevamos hasta ahora La ha hecho entera él Quitando la instructora Que tenía Pokémon Que no eran tipo agua Y que seguramente Podría haber estado la instructora También solo con Pikachu Pero he decidido cambiar Por ver otros Otros Pokémon en acción Vale Pikachu Al 53 Vuelvo a recordar que El Pokémon de Giovanni A más nivel está al 50 Es un dato a tener en cuenta Vale Tres Pokéballs Hemos conseguido con esto Y Dime que por fin Esto es Isla Canela No es Isla Canela Es un marinero Aquí en medio De verdad Mira voy a luchar contra el marinero Vamos a Bajar Y si veo que hay otro combate Lo dejamos Vale porque ya Si no el vídeo se nos va a ir A 40 minutos Y tampoco quiero eso Claudio Primip ¿Por qué saca a Primip? No sé por qué saca a Primip Pero Mira podría meter un pica picado Que es eficaz Pero voy a meter un rayo Yo creo que de un rayo Reventamos a Primip A ver Si De un rayo reventamos a Primip De un pica picado Quizá lo habría aguantado Porque es físico Pikachu no tiene Tanto ataque físico Y Primip tiene Más F esa física De hecho con Macho Que el de la instructora Hice pica picado Por eso que era súper eficaz Pero creo que es mejor Hacer rayo Y vamos a comprobarlo Ahora mismo Si revienta Macho Es mejor hacer rayo Si Es mejor hacer rayo Es mejor hacer rayo Aunque sea neutro Porque tiene estado a favor Y porque Pikachu Tiene más ataque especial Que ataque físico Vale Hemos vencido a este marinero Vamos a bajar un poco más Y vamos a ver Por favor Que no haya ningún entrenador más Quiero llegar a Isla Canela Ya Por favor Por favor Aquí está esto Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Pero hay Hay un nadador ahí Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Estoy intentando coger Un objeto oculto aquí Bueno Ya lo cogeré Adiós Espera Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad